sobre bioeconomía en el marco de las contribuciones determinadas a nivel nacional o la CNDC, sobre la incorporación actual y potencialidades para contribuir al cumplimiento de los compromisos nacionales asociados al sector agropecuario. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy para conversar sobre este importante tema. Tenemos representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Mi nombre es Kelly Wieckowski y lidero el programa de cambio climático del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Desde el ICA, como todos saben, el sector agropecuario viene jugando un papel muy protagónico en la lucha contra el cambio climático, a la vez que es uno de los sectores más afectados por este fenómeno. Y dado eso, desde el ICA, trabajando con nuestros países miembros, buscamos entender mejor la participación del sector agro en los procesos y también cómo el sector ha ido implementando los elementos relevantes para el sector de las contribuciones nacionalmente determinadas. Entonces, embarcamos en un proceso trabajando con actores del sector ambiental y del sector agropecuario para entender mejor los avances, las necesidades y las brechas. Y como parte de eso, hicimos otras exploraciones sobre cómo el tema de innovación y la agricultura familiar están tratados dentro, alrededor de las NDCs y también el tema de bioeconomía como una opción transformadora para el sector. En cada uno de esos hemos hecho varias entrevistas, encuestas, grupos focales en el tema para entender el estado del arte. Y a partir de eso, buscamos esta oportunidad de presentar algunos de los resultados a ustedes y escuchar y conversar algunos de los hallazgos y puntos principales para poder terminar como nuestro, bueno, no terminar, pero seguir profundizando nuestra comprensión del tema y ver cómo desde el ICA podemos apoyar a nuestros países miembros a armar una agenda de cooperación horizontal y empezar a desarrollar algunos proyectos para canalizar mayores recursos técnicos y financieros al sector para seguir apoyando el desarrollo y implementación de las NDC. Por eso, la razón de nuestra convocatoria hoy, realmente agradecemos mucho su tiempo y las perspectivas que vamos a compartir y dialogar entre nosotros. Y mi colega Carolina Borda va a explicar un poco más la dinámica. Muchas gracias. Bueno, acá ustedes pueden ver un poco la agenda de esta reunión. La idea es que, bueno, ya tuvimos la apertura a cargo de Kelly. Vamos a tener posteriormente la presentación de unos resultados generales del estudio de análisis y potencialidades de la bioeconomía en el marco de las NDCs. Está a cargo de Daniel Ortega. Ya les voy a presentar a Daniel, que es nuestro consultor. Posteriormente vamos a pasar ya al conversatorio, a la sesión del conversatorio. Va a estar en torno a dos preguntas y vamos a tener dos espacios donde en la primera pregunta vamos a tratar de hacer una ronda de intervenciones por parte de todos los participantes. Posteriormente a eso, como algunas consideraciones con relación a esa pregunta, ya cuando todos hayan dado respuesta, seguimos en esa misma dinámica con la pregunta dos y ya vamos a tener unas conclusiones para cerrar. Entonces, bueno, le voy a pasar la palabra a Daniel Ortega Pacheco. Él es nuestro consultor para este proyecto en el tema de bioeconomía y NDCs. El doctor Ortega es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de SPOL, recientemente designado como copresidente del panel de expertos del Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono y miembro del Consejo Asesor de los Principios de Bonos Verdes. Es PhD en Políticas y Administración Pública de la Universidad Estatal de Ohio, exministro de Ambiente y anterior miembro del Consejo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio para las Naciones Unidas. Es autor de diferentes publicaciones académicas sobre política climática, bioeconomía y finanzas sostenibles. Y además es coordinador de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles, que es una plataforma que reúne principales actores nacionales e internacionales del sector público, privado y academia con el propósito de promover el acceso a financiamiento e inversión de impacto en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Es director del Centro de Desarrollo de Políticas Públicas de SPOL, como les mencionaba antes, desde donde impulsa programas de investigación aplicada para promover la bioeconomía, su potencial de contribución climática y rol transformador en la sostenibilidad de la agricultura. Entonces, Daniel, te doy la palabra. Muy buenas tardes con todos. Mucho gusto, Carolina. Creo que deben habilitarme el uso de video porque no lo puedo hacer. Es un placer sumarme a este espacio. Gracias por la invitación y la oportunidad de trabajar estos meses con el ICA. Ya lo tienes activado. Voy a tratar de hacer una presentación en general y profundizar en la misma a partir de sus comentarios. Como bien lo indicaron Kelly y Carolina, el ICA tiene toda una visión programática desde su sede central con respecto a cambio climático y, por otro lado, bioeconomía. Este proyecto permite encontrar esas oportunidades de sinergia donde las virtudes esperadas de la bioeconomía pueda permitir una mayor contribución del sector agrícola en un contexto de NDCs con respecto a la ambición y a la implementación de compromisos previos por parte de los países. Tenemos esos dos espacios. Los países actualmente tenemos NDCs, se están implementando, unos avanzan más que otros en sus diferentes versiones y dentro de ellas la contribución del sector agrícola pudiese encontrar a través de la bioeconomía un factor que permita facilitar su contribución e incrementar su ambición. Entonces, esto va a concentrar nuestra atención en los próximos minutos. Vamos a tratar de entender un poco más a detalle qué es esta propuesta de bioeconomía y por qué tiene un potencial de contribución, dónde y cuándo tiene una interacción con agricultura y a partir de ello entender que desde la bioeconomía puede ser un enfoque de aplicación donde la acción climática de los países de la región pueda no solo movilizar recursos, sino asegurar la sostenibilidad del sector con sus retos profundos de productividad, de intensificación y de, digamos, una interacción positiva con cambios de uso de suelo que no se relacionen con posibles elementos de deforestación, por ejemplo, o con disturbaciones al sistema suelo y su rol de sumidero de carbono, etcétera, sino siempre en un término positivo, como a partir del mismo podemos más bien incrementar esos sumideros o minimizar potenciales fugas. Y desde esa lógica entender qué sinergias pueden darse para una acción que redunda en impacto ambiental positivo, impacto social, por supuesto, de la ruralidad, pero al mismo tiempo que contribuya a ese diálogo entre las carteras de ambiente y las carteras de agricultura alrededor de las GNSS. Entonces, con esta hoja de ruta por delante en este breve espacio, primero aterrizar en qué es la bioeconomía. Entonces, recordemos que la bioeconomía no se entiende solo como un sector, sino es un enfoque que atraviesa todos los sectores de la economía nacional, donde la utilización del conocimiento y la transformación de la biodiversidad y la biomasa puede permitirnos sustituir aquellos insumos y productos de base fósil con un resultado que redunde en la puesta en valor de la conservación y al mismo tiempo una transición hacia una economía baja en carbono y resiliente. ¿Cómo se puede dar esto? Sabemos que tenemos recursos biológicos, la biomasa, los procesos biológicos, los principios, pueden ser sujetos de una industrialización inteligente a través del uso de biotecnologías, otras esencias biológicas y no biológicas, y a través de investigación, desarrollo, innovación y divulgación, poder desarrollar también convergencias tecnológicas aprovechables por diferentes sectores. Por ejemplo, en la agricultura, esa transformación de biomasa puede generar bioproductos tipo abonos orgánicos u otros biopesticidas que puedan utilizarse en la misma, o bien algunos de estos bioproductos o bioservicios que se generen por el ecosistema agrícola pueden también terminar con mayor valor agregado en otros espacios como la energía u otros sectores económicos. Digamos que si existiese biomasa residual de la agricultura, de las grandes cadenas agroexportadoras o de la agricultura familiar, esa biomasa con algún componente del himno celulósico pueda transformarse en insumo para generación de energía, bien sea centralizada o centralizada. Entonces, desde esta lógica de entender la bioeconomía, el ICA ha pregonado un conjunto de senderos que puede permitir en un amplio rango categorizar algunas prácticas de bioeconomía desde la aplicación de biotecnología hasta, por supuesto, el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos, lo cual convierte en la agricultura en un sector fuente y destino. ¿Qué quiere decir fuente y destino? Porque generamos biomasa, ¿sí? Y alguna de ellas puede ser residual y puede ser reaprovechable, y bien destino, porque mucho de esa circularidad va a permitir intensificar el uso de materiales desde dentro de la agricultura, así como en otros. Entonces, tenemos esa particular característica de la agricultura, que puede ser sujeto de fuente y destino de este círculo virtuoso de la bioeconomía, al tiempo que la biotecnología permita dos elementos fundamentales para una sostenibilidad en la agricultura. Y esa tiene que ver con intensificación y con mayor productividad, que nos permita, en el área de terreno disponible, elevar nuestros niveles de cosecha o nuestros rendimientos sin tener que, por eso, expandir la frontera agrícola amenazando áreas boscosas u otros sumideros o ecosistemas. Entonces, la capacidad que tiene la bioeconomía de facilitar la sostenibilidad de la agricultura en los próximos años puede jugar un rol fundamental para compatibilizar ese crecimiento sin dejar de tenerlo, compatibilizar ese crecimiento con la sostenibilidad. Si esto es una idea que podemos entretener o un concepto que podemos nosotros asimilar, podemos también aprofundizar en esa característica. Entonces, primero, la bioeconomía puede tener un potencial climático en la agricultura. Segundo, ese potencial climático tal vez tenga un gran componente de circularidad, porque en efecto hemos hablado de biomasa residual de las principales cadenas, o bien el aprovechamiento de la biodiversidad en el agroecosistema, o la biodiversidad de manera más amplia y su impacto favorable en su uso en la agricultura en forma de componentes o insumos. Entonces, estos insumos y servicios de base biológica también tienen alternativas de base fósil. Entonces, los bioproductos que se generen desde esta lógica de circularidad pueden generar un doble proceso que se requiere. Primero, innovación para poder obtener estos pesticidas, estos biofertilizantes u otro tipo de insumos, así como su carácter de sustitución. Y la sustitución solo es posible cuando tiene un sentido económico, social y ecológico. Entonces, un bioinsumo que proviene de un ciclo de vida que no necesariamente redunde en características positivas, no será una transición sostenible de la bioeconomía hacia la sostenibilidad. Entonces, tenemos esto presente, donde a partir de estos insumos y servicios pueden existir nuevos proveedores, ¿sí? Donde se pueden generar bioemprendimientos, primero con algunos desarrollos tecnológicos que después se escalan, que generan estos bioproductos, fertilizantes, pesticidas y otros insumos, como pueden ser también bases para el desarrollo de nuevos sistemas de packaging, logística y transporte o de bien servicios que están basados en la naturaleza y que hoy en día son de gran interés. Por otra parte, esa proveeduría redunda un sistema agrícola que produce alimentos, biomasa primaria y residual, también fibras, componentes de energía y servicios de la agrodiversidad. Estos elementos provenientes de la agricultura pueden finalmente transformarse y agregar valor en una bioindustria donde podemos tener feedstocks para producción de energía o pellets también para producción de energía, otro tipo de bioproductos como los que se generan con respecto a la nutrición, que se denomina nutracéutica, la biomedicina o insumos para consumo de los hogares, así como ingredientes activos para otras industrias como pueden ser enzímicas, enzimas, bioquímicos y otros procesos y bioservicios. Es decir, este es un gran paraguas, tiene múltiples ramificaciones y una alta complejidad, pero el concepto central de la potencia, el potencial de circularidad permanece, donde se conectan los recursos de base ecológica y su transformación a lo largo de la cadena de valor para en un momento determinado inclusive convertirse nuevamente en un insumo. Para poder acercarnos a un enfoque racional que nos permita entender cómo todas estas prácticas de la bioeconomía pudiesen tener un despegue, una adopción, una aceptación, hemos generado esta gráfica, es una gráfica aún especulativa, que nos permite ordenar al menos en tres oleadas lo que puede ser la disponibilidad de diferentes prácticas de la bioeconomía, así como un nivel de certidumbre con respecto al desarrollo de los mismos. Si ustedes ven los colores verde y celeste, hemos especulado con respecto a su mayor capacidad de reducción de CO2 o su menor capacidad de reducción de CO2 en base a literatura. Por lo que nosotros vemos que aquellas tecnologías más fácilmente accesibles, adoptables, implementables y escalables, son aquellas que se relacionan con desarrollos biotecnológicos que en la región tienen ya larga data, que tienen que ver con bioinsumos que tienen que ver con energía biomásica descentralizada, así como biocombustibles que muchos de los países ya vienen desde hace algunos años trabajándose. Lo que estaríamos explorando acá es un biocombustible además de segunda o tercera generación. En un segundo momento, posiblemente a finales de esta década, pensaríamos que la transformación de materiales genéticos provenientes de la biodiversidad pudiesen redundar en cultivares mucho más adaptables o resilientes al clima. Sistemas además de exportación de bioinsumos que podamos nosotros no solo satisfacer demanda nacional, sino internacional. Y finalmente, como lo ha propuesto ya Chile y otros países, adoptar grandes políticas de transformación energética, como puede ser el hidrógeno, que inclusive los convertirá, según la planificación que Chile ha propuesto, en exportadores de bioenergía. Entonces, todos estos son desarrollos posibles, no viables en todos los países, pero que de otra manera nos acercan a entender este rol que puede llegar a tener la bioeconomía y su conexión con la contribución a la reducción de emisiones. Si este concepto inicial de que la bioeconomía tiene un potencial de contribución climática a partir de una lógica de circularidad es posible, nos permite además entenderlo desde una gestión de riesgo climático para el sector agrícola. El IPCC desde hace algunos años nos ha propuesto esta interacción para el entendimiento de los riesgos y de la gestión de sus peligros, de la vulnerabilidad y la exposición y sensibilidades, ¿no? Para poder mediar los impactos y el flujo de emisiones que se asocia el IPCC. Hemos tomado esta gráfica ilustrativa y la hemos transformado a un entendimiento general de lo que puede ser la bioeconomía. No voy a entrar al detalle de los mismos. Me basta en este momento resaltar que los principales elementos de vulnerabilidad del sector agrícola ante el cambio climático son de su pleno conocimiento. Y esos elementos de vulnerabilidad además se exacerban por nuestro modelo de desarrollo, donde en la ruralidad se concentra la pobreza, se concentra la desnutrición y donde muy probablemente las condiciones unitarias también de exposición hacia las pandemias son mayores. Pero adicionalmente se exacerba esa vulnerabilidad porque nuestra capacidad adaptativa en el sector agrícola se ha visto de otra manera expuesta, justamente por el COVID, ¿no? Recientes estudios nos indican que la falta de acceso a recursos y la dependencia a fertilizantes en su mayoría importados convirtieron en aún más vulnerable la agricultura familiar y la agricultura a la agroexportación. A eso se suma la baja intensificación y productividad que de igual manera sería requerida para la sostenibilidad, así como un limitado acceso a energía limpia en mucho del sector aún depende del consumo de diésel en motores para la mayor capacidad de actividad. Si a ese nivel de vulnerabilidad le sumamos un análisis de la exposición que tiene el sector, no sólo una exposición física a los cambios de patrones de lluvias y sequías, sino una exposición por la gobernanza que se asocia a la misma, donde cada vez más es evidente la necesidad de agendas de transformación productivas en la Amazonía y en otras regiones, pero al mismo tiempo puede transformarse en oportunidades si es que tomamos adopción de prácticas que conduzcan a incentivos que justamente solucionen esta baja intensificación y productividad. Con este entendimiento sabemos que los impactos asociados de la vulnerabilidad de la agricultura pueden redundar en cambios en la seguridad alimentaria y energética, en los niveles de flujo de exportaciones que contribuye el sector al crecimiento y a los ingresos nacionales, así como a los niveles de pobreza rural y migración. Con esa lógica y ese análisis pensamos que si la contribución de la bioeconomía puede ser realizable en el sector agrícola, pudiese realmente ser un factor que permita facilitar la implementación de las NDCs e incrementar su ambición. Si ustedes observan en la pantalla, tenemos una gráfica donde consideran dos colores, el azul y el anaranjado. Ambos son las contribuciones por país de la región, nuevos países que hemos podido estudiar, donde observamos que el sector agrícola es un principal contribuyente de emisiones en países como Uruguay y Paraguay por más del 50% y que al final del día, con cambios específicos, pudiésemos lograr mayores niveles de intensificación productiva, como se los voy a comentar en adelante. Pero no sería descabellado pensar que en agregado la bioeconomía pueda llegar a contribuir a reducir al menos el 10% de emisiones en el sector agrícola. Y esta premisa la voy a demostrar en adelante con los recursos que tengamos. Para llegar a estas conclusiones, como bien indicó Kelly, se ha conducido múltiples análisis, se analizaron las NDCs actuales por país, las contribuciones del sector agrícola, se analizaron los planes de mitigación y adaptación que se relacionan al sector agrícola en cada uno de los países y adicionalmente se revisaron un conjunto de casos, dos casos por país, que pudiesen demostrarnos como prácticas de la bioeconomía. Si bien ni las NDCs ni los casos mencionan que son proyectos de bioeconomía, son prácticas conectables con la bioeconomía, como ustedes lo pueden ver en pantalla, que tienen que ver con biocombustibles, con generación de electricidad a partir de biomasa, con estrategias de economía circular y proyectos además de NAMAS que se relacionan con el sector agrícola en adelante. El nivel de implementación de muchos de estos casos es distinto, más del 60% son proyectos que tienen larga data de implementación e inclusive están ya en un contexto de políticas de largo plazo de los países, pero existen algunos otros casos que aún se mantienen en blanco y negro y se encuentran en papel. Eso nos anima a pensar que las propuestas desarrolladas permitan acelerar esos niveles de implementación. Con esto quisiera aterrizar en estas oportunidades de sinergia que indicamos pudiesen existir entre los, entre los sectores, no entre las carteras que los administran y tienen que ver con tres que justamente se vinculan a los casos que pudieron ver en la pantalla anterior. Lo primero es un gran potencial de poder acelerar y catalizar la sustitución de fertilizantes nitrogenados por biofertilizantes. Lo segundo es cómo además podemos optimizar el aprovechamiento ya de esos nuevos fertilizantes con mejores prácticas de fertilización y con una gestión de agua adecuada considerando la relación que existe entre la humedad relativa disponible en el suelo para el aprovechamiento de los nutrientes de la planta. Y finalmente el aprovechamiento de la biomasa residual de las principales cadenas agroproductivas para sistemas de energía descentralizada reconociendo la limitada conectividad en nuestros países. De esta manera hemos conducido también un análisis preliminar que nos permite identificar parámetros en producción de residuos y en potencial energético para redundar en un inventario potencial de sustitución y derrupción de gases de efecto invernadero a partir de esa biomasa disponible. Estos datos van a quedar con ustedes, solo me gustaría destacar las principales cadenas que hemos revisado por país. Ustedes pueden ver, se encuentra la caña de azúcar, la soya, el maíz, el trigo y el arroz en los principales países. Hemos explorado además la capacidad de producción energética por tipo de biomasa disponible según inventarios oficiales difundidos por la FAO para llegar un potencial de reducción de emisiones de EGI, por lo cual mantener la premisa de contribución del 10% no termina siendo descabellada. En el caso de Chile, el potencial de reducción de EGI en electricidad es menor porque recuerden que actualmente Chile tiene un gran componente de energías renovables en su matriz. Sin embargo, en su planificación hacia hidrógeno demanda esa transformación adicional. Y con ello, pues llegamos a este potencial de reducción de emisiones por país a través del aprovechamiento de la biomasa residual. Van a recibir todos estos detalles, son números aún que estamos refinando, pero nos ha permitido ya parametrizar, ¿no? Algunos de los supuestos y de las potencialidades de la bioeconomía aterrizándola. Y ojo, que solo estamos enfocando a muy brocas prácticas de la bioeconomía. Esto ni siquiera es la punta del iceberg de lo que la bioeconomía pudiese representar en características de sustitución y derrupción de gases de infecto invernadero, ¿no? A partir de eso continuaremos el análisis. Estamos terminándolo ya también para fertilizantes en el entendido de que los países de la región terminan siendo importadores netos. Solo Brasil y Venezuela tienen una gran capacidad productiva de fertilizantes nitrogenados, pero todos de ellos con base petrolera. Entonces el reto es cómo esa producción y esa logística puede funcionar para no solo facilitar un bioinsumo, reducir una dependencia de importaciones, sino además también permitir que esta innovación redunde en ahorros energéticos dentro del ciclo de vida. Y estamos trabajando en una programática de proyecto que siga una teoría de cambio aceptable por Fondo Verde y otras instituciones financiables que no voy a detallar, pero que nos lleva realmente a entender que la bioeconomía tiene un potencial de contribución climática que puede permitir acelerar la implementación e incrementar la ambición de la contribución del sector agrícola en las NDCs, que principalmente en un primer momento se concentra en una rápida transferencia de tecnología. Esto es el primer oleada. Si queremos hablar de segunda oleada y tercera oleada, es innovación, desarrollo, investigación. Pero actualmente tenemos tecnologías disponibles que pueden tener una rápida adopción. Existen esfuerzos similares ya en marcha, como son el BIT, que tiene su Fondo de Bioeconomía, trabajando para disminuir el riesgo en bioemprendimientos. Y en muchos de los países, de los casos que revisamos, Brasil, Ecuador, Perú, ya han podido lograr vincular préstamos verdes al establecimiento de estas prácticas agrícolas o sustitución de insumos. Por lo cual, consideramos que el ICA y su potencial contribución a través de los insumos que ustedes nos den en estos conversatorios, podrá terminar de pulir las ideas y estas visiones programáticas de intervención. No quisiera alargarme más, sino más bien permitir que ustedes puedan comentar y permitirnos mejorar este esfuerzo. Gracias, Daniel. Bueno, ahora les voy a mostrar, les voy a compartir mi pantalla nuevamente. Ya pasaríamos a este espacio de conversatorio donde nos van a estar acompañando cinco personas, estas cinco personas que ustedes ven aquí de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Este, como les mencionaba un poco, este conversatorio, este espacio de intercambio va a estar enfocado en dos preguntas que van a ser un poco las que van a guiar la conversación. Entonces, bueno, te doy la palabra nuevamente, Daniel. Encantado. Entonces, si les parece, podríamos comenzar con Osvaldo Limachi de Bolivia. Por favor, Osvaldo, si nos puedes compartir tus reflexiones. No, no lo tenemos. Se está conectando, tuvo como un problema con el, con el internet. Ok, entonces el siguiente sería Benjamín Lombeida de Ecuador. Un gusto saludarte, Benjamín. Daniel, un gusto. ¿Cómo estás? Igualmente a todos los, los participantes en, en este importante diálogo, debate, sobre todo tratar, digamos, de, de conversar sobre la importancia que tiene la bioeconomía con las NDCs. Yo creo que con la pregunta número uno, creo que existen dos momentos, ¿no? Con un antecedente solamente quiero mencionarle que desde el Ecuador, si ya se demitió la NDC en el, en el año 2019, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Justamente esta primera contribución está pensada para el periodo 2020 y 2025. Actualmente ya tenemos un plan de implementación de la NDC que ya se está efectuando y se está ya realizando la primera evaluación o monitoreo de, de las metas para el año 2020. Entonces, desde el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al cual yo pertenezco, desde hace algunos años hemos visto la relevancia e importancia que tiene la bioeconomía para contribuir a, a esta contribución de las NDC. Y efectivamente en este ámbito se lo ha relacionado con el tema de adaptación específicamente para el sector de patrimonio natural, donde hemos logrado anclar como meta para la generación de una política pública de bioeconomía a través del uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad con criterios de adaptación. Además, tenemos también en, en las NDC otras metas que digamos son transversales a la bioeconomía, justamente con el objetivo de realizar estudios de riesgo climático para aquellas cadenas de valor que se están implementando en el marco de los proyectos que lleva el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Además, también por por nacionales a los, a los colegas, el Ministerio ha venido construyendo en, en, en todos estos años un espacio de diálogo, un espacio político justamente para impulsar la bioeconomía en el país. Por ejemplo, eh, el año pasado se firmó el Pacto Nacional por la Bioeconomía Sostenible que abarca actores tanto público, sociedad académica, sociedad civil, actores de la cooperación y lo que busca es, eh, tener una línea conceptual de lo que es la bioeconomía para el Ecuador. Entendiéndose a este concepto como un modelo alternativo que hace uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de su agrobiodiversidad, donde se enfoque componentes como por ejemplo, eh, mejorar la competitividad, eh, ser eh, iniciativas de inclusión social y también tener este enfoque de resiliencia climática. También, eh, desde el Ministerio tenemos, eh, actualmente un proyecto de cooperación, eh, con la cooperación francesa para la, eh, potencializar aquella normativa legal, aquella normativa técnica que, eh, impulsen la bioeconomía en el Ecuador como tal. Para el otro año se está pensando y es una de las ambiciones de este proyecto tener ya una estrategia de bioeconomía con estos criterios de adaptación al cambio climático. Ya digamos, eh, en, en, en un segunda parte de la, de la pregunta como tal, eh, para que la bioeconomía pueda potencializarse dentro del cumplimiento de, de las metas climáticas, creo que es necesario que todos los actores, eh, que conforman la bioeconomía en el Ecuador tengan una misma visión y es justamente por esta razón que a partir del pacto nacional se crea este concepto que fue discutido con actores de agricultura, de producción, de la, de la cooperación como tal, se discutió este concepto y es necesario que, que todos los actores empiecen a discutir, a conversar, eh, a aplicar este concepto que está, digamos, puesto en este documento como tal. Pero también creo que es necesario que la bioeconomía tenga acciones más representativas justamente, que sea un agente de cambio que ayude a, digamos, a disminuir estas problemáticas sociales. Por ejemplo, ¿por qué no pensar que la bioeconomía puede ayudar a disminuir la desnutrición infantil? ¿Cómo? A través de potencializar cadenas productivas de los llamados superalimentos en aquellas zonas que están económicamente rezagadas. Yo creo que la bioeconomía debería tomar la bandera justamente para disminuir estas brechas sociales y estas problemáticas sociales que afectan a algunos sectores en nuestro país. Como todos sabemos, actualmente existen varias tendencias o varias temáticas como la economía circular, la economía verde, la bioeconomía azul, la misma bioeconomía, que lo que tratan es justamente caminar hacia esa transición ecológica a través de crear un nuevo modelo productivo alternativo que esté en equilibrio con la naturaleza y con las actividades antrópicas. Entonces, creo que es necesario que todas estas acciones que se están gestando desde diferentes ejes tengan esa visión que es justamente tratar de disminuir las emisiones de gases invernaderos, de que nuestras actividades sean mucho más resilientes. Entonces, les he dado, como decir, un resumen muy rápido de las acciones que, a lo menos desde el Ministerio del Ambiente y Agua, estamos desarrollando para fomentar e impulsar la bioeconomía. Eso nada más que es lo que les quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Le quisiera agradecer a Juan Fernando Martínez de Colombia que se presente y nos comparta también sus reflexiones de cómo posicionar estas discusiones, así como lo ha escrito Benjamín, cómo está sucediendo esto ya en Colombia, conocemos de sus avances, para que así nos permita también a los demás entender estos, digamos, formas de abordar el desarrollo de este potencial en los instrumentos. Adelante. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación y por esa pregunta sobre cómo posicionar en las discusiones el tema de la bioeconomía y la relación con la mitigación y adaptación al cambio climático, yo creo que una de las primeras cosas para hacer ese posicionamiento es la generación de evidencia concreta y de alta calidad sobre ese potencial y que sea realizada en nuestros propios países con nuestras condiciones climáticas, por ejemplo, nuestros propios sistemas agroalimentarios y que esa evidencia llegue en un lenguaje sencillo a los tomadores de decisiones. Una vez los hacedores de política pública entienden el potencial de bioeconomía, se podrá incorporar en las agendas de cambio climático de los países. El concepto de la bioeconomía se incorporó en la política pública por primera vez en Colombia en la política pública de crecimiento verde en el año 2018. Allí se define la bioeconomía para el país y a partir de ese momento el Estado realiza diferentes acciones en materia de política pública para fomentar la implementación de ese nuevo paradigma. El año pasado el presidente de la República, Iván Duque, lanzó la Misión Nacional de Bioeconomía, que es nuestra estrategia, la segunda estrategia de bioeconomía de Latinoamérica. Esta estrategia tiene unas metas bastante ambiciosas y es la generación de 500 bioproductos al año 2030 y que la bioeconomía de alto valor agregado representa el 10% del PIB del país. Se han invertido durante este año más de 85 millones de dólares en la implementación de ese plan de acción de la Misión Nacional de Bioeconomía que incluye dentro de otras áreas una enfocada al sector agroproductivo y sostenible. Aquí se hace énfasis, por ejemplo, en la generación de nuevas variedades resistentes al cambio climático, también en el uso de la agrobiodiversidad para valorar y generar nuevos alimentos nutracéuticos, etcétera. Es importante también destacar que en este mismo año, en la COP26, en Glasgow, se lanzó la estrategia climática a largo plazo de Colombia E-2050 para cumplir con el Acuerdo de París. Dentro de las apuestas para alcanzar la resiliencia climática socioecológica 2050, se destaca la bioeconomía. Principalmente seis puntos. El primero, un fortalecimiento de las capacidades institucionales para la bioeconomía en el país. Lo segundo, fortalecer las capacidades de I más D más I de bioeconomía y facilitar la colaboración y la transferencia de conocimientos y tecnologías. No podemos coincidir una bioeconomía en la cual no hay generación de conocimiento y agregación de valor a partir de la innovación. Tercero, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y mejoras en la competitividad y entender que la agrobiodiversidad es una de nuestras grandes riquezas en todos los países andinos. Cuarto, el fortalecimiento y capacidades para los negocios verdes. Los negocios verdes es un gran programa que se tiene en el país. Cinco, fortalecimiento del turismo sostenible y ecoturismo. Aquí entra también, por ejemplo, el agroturismo. Y el sexto, el desarrollo de la agricultura sostenible y de precisión. Entonces, en ese marco, desde 2018 hasta la fecha, los diferentes entidades de gobierno han venido trabajando para poner sus instrumentos de política pública, la bioeconomía. Y eso se ha logrado también por un trabajo articulado entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector productivo. De manera que para Colombia ese tema es fundamental. No solamente para cumplir el Acuerdo de París y los compromisos de la NS, sino todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la lucha contra la deforestación. También la pérdida de biodiversidad y el resto de compromisos internacionales que tiene el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por ilustrarnos con ese enfoque de priorización y de avances que muestra Colombia en estos compromisos que nos compartes. Me gustaría invitar ahora a Carla Valer de Perú a que pueda presentarse y nos comparta también sus reflexiones sobre los progresos de Perú y su abordaje sobre la bioeconomía en la NS. Adelante, Carla. Te agradezco si puedes precisar si en su abordaje y si ustedes también lo están contemplando ya en la agricultura. Muy buenas tardes con todos y todas. Aquí va un cordial saludo del señor ministro, el señor Maica y el señor viceministro, el señor José Muro, por un tema que a gente he tenido que salir de emergencia en la oficina, pero me da mucha alegría estar con ustedes. Espero que me escuchen bien porque acá todavía estamos con bastantes reflexiones de movilidad. En ese, en el contexto del bio, del, de los bionegocios y el tema de cambio climático, nosotros compartimos esta postura de seguir impulsando los negocios a través de la segunda reforma agraria. ¿Qué es básicamente eso? Nosotros lo que hacemos es impulsar la industria justamente de todos los bienes que tenemos a nivel de cultivos, a nivel de no solamente de aquellos que son frutales, sino también otros elementos que vienen del bosque. Ya desde el año dos mil dieciséis, el Ministerio del Ambiente, que es un gran aliado con el cual trabajamos el tema de adaptación y cambio climático, nosotros hemos estado trabajando justamente bionegocios a nivel, sobre todo de productos de la selva, ¿no? Porque tenemos una gran riqueza a nivel frutícola. Esto ha hecho de que tengamos un gran número de bionegocios que estén que están comenzando a a exportar, ¿no? Y esto también está haciendo de que el consumo del, digamos, del pueblo peruano se esté focalizando en este tipo de este emprendimiento. ¿Qué se está haciendo? Ferias a nivel de las capitales, ferias a nivel de los departamentos, y lo que nosotros tratamos de poner en valor, no, claro, no lo teníamos con ese nombre per se, pero a través de una temática que era la producción más limpia, tratábamos que, por ejemplo, en la cadena, en la cadena de arroz, ¿no? Que se había identificado, tratar de ver con qué tipo de combustibles aquí al pilado. Como comentó usted, en el tema de Chile, ya tienen, por ejemplo, todo lo tienen a través de un sistema hidroeléctrico. Nosotros todavía tenemos una porción de, este, de dentro de la matriz que son termoeléctricas o dependen necesariamente del biodiesel. Entonces, han comenzado a haber políticas de cambio a través del Ministerio del Ambiente, trabajando también con el Ministerio de Energía y Minas, que ve el tema de la matriz energética, que en el caso de nosotros, vuelvo a repetir, estamos posicionando mucho el tema de la riqueza o la puesta de valor en la selva. También hemos visto que la selva, más allá de fomentar, pues, este, o lo que pasa, tristemente, a nivel de nuestra nación de que haya desforestación, estamos tratando de potenciar el bosque, ¿no? ¿Qué elementos nos puede dar el bosque? ¿No? Y, como dice, y como usted bien definió en el tema de la bioeconomía, tratamos de que todo recircule en el mismo bosque, haciendo el ordenamiento territorial, viendo el aprovechamiento de los otros recursos, no solamente maderables, sino no maderables, y que eso se reinserte en estos espacios de protección. Entonces, sí está en nuestra agenda pública, como repito, desde el año 16, ¿no? Con el crecimiento verde, que también impulsó el Ministerio del Ambiente, esto lo ha hecho suyo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de sus programas también, o estamos posicionando en la política temas de economía circular. Nombres o definiciones pueden haber varios, pero lo importante es que estamos buscando que el agricultor vaya sincerando el hecho de tener bionegocios. Y como bien lo dijo el colega que me antecedió, también hay un tema vivencial con la agricultura, la agricultura sostenible. Eso es lo que les puedo comentar desde el punto de vista del país, y quiero que sepan de que nosotros ahora, en esta reforma, les hablamos justamente de eso, que no solamente vean los negocios, y evidentemente que todo tiene un costo económico, pero también tiene una huella ambiental. Entonces, eso es lo que el agricultor ahora no tiene ni idea cómo los gremios nos gustan, para que les expliquemos cómo su pequeño negocio puede tener su impacto en la TNC. Y eso realmente es admirable, ¿no? Que ellos mismos se preocupen por este tema. Muchas gracias por ello, por darnos el espacio a Perú. Encantados, Carla. Qué bueno siempre aprender de los progresos y los avances. Entendemos que además el establecimiento de este fondo de la Amazonía, del BID, va a poder justamente dinamizar los bioemprendimientos, ¿no? Me gustaría a partir de esto darle la palabra al compañero Luis López de Venezuela. Luis, nos encantaría conocer los avances en la implementación del plan de la patria y las revisiones que han implementado en la TNC, que puedan tener una sinergia o compatibilidad con esta lógica de bioeconomía. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Déjame ver si puedo iniciar el video por aquí. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí. Lo escuchamos fuerte y claro. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy complacido de estar esta tarde con ustedes. Me gustaría muchísimo hablar de avance de la bioeconomía en el país, pero hoy creo la primera vez que Venezuela se presenta en un contexto internacional a hablar sobre bioeconomía y particularmente en la región andina. Déjeme comentarle entonces que ha sido recientemente, precisamente en junio o en abril de este año, que el Instituto Internacional para la Cooperación en Agricultura y la institución que represento en este momento, que es la Fundación Servicio para el Agricultor, establecimos una hoja de ruta para el impulso de la bioeconomía en Venezuela. De manera que estamos, como quien dice, debutando en esta área. La organización que represento, permítanme añadirles un poco más, la Fundación Servicio para el Agricultor va a cumplir 70 años el próximo año, todo ello dedicado al desarrollo agrícola integral en Venezuela. Pero en esta segunda etapa que iniciamos precisamente este año o a mediados de año posicionamos a la bioeconomía como la estrategia tecnoproductiva o el paradigma tecnoproductivo para el nuevo modelo agrícola venezolano. Entendiendo entonces, en otras palabras, para nosotros no es posible un nuevo modelo agrícola sustentable e inclusivo en Venezuela si no está direccionado con una estrategia bioeconómica. De manera que estamos recién en el comienzo de acciones de impulso de la bioeconomía. Te puedo adicionar que recientemente en Glasgow acaba de, el gobierno venezolano acaba de anunciar la actualización de las NDC. Esta actualización de la NDC está basada fundamentalmente en energía, en la reducción de los G.I., de los gases de efecto invernadero, pero fundamentalmente en energía. Y en lo que se relaciona con el sector agropecuario, solamente contempla actividades de adaptación, más no actividades de mitigación. Estas actividades de adaptación están direccionadas fundamentalmente en el área ambiental, porque la institución, la institucionalidad o la institución que rige el tema del cambio climático de Venezuela es el Ministerio del Ambiente, más no es el Ministerio de Agricultura y Tierra. Y el único de los cultivos, digamos, considerados es el cacao. Y digamos que, bueno, también pudiese incorporarse el caso del cultivo del café, porque tienen más o menos las mismas características. Pero solamente hay contempladas actividades relacionadas con el cultivo del cacao en temas de adaptación. ¿Cómo vemos nosotros que se puede potenciar la bioeconomía en este contexto legal que tenemos en Venezuela, en el contexto del accionar de las políticas públicas? Bueno, la Ley de Sanidad Agrícola Integral, que va a ser reformada próximamente, establece que a la agroecología como el paradigma de producción, el cambio hacia el nuevo modelo agrícola. Pero en su principio fue un tanto restringido a lo que era la agricultura orgánica y la pequeña agricultura. Últimamente ha habido una apertura hacia otros sectores, hacia la agricultura convencional, motivado fundamentalmente a la escasez de los insumos agrícolas que ha impulsado enormemente el crecimiento de lo que son los insumos agrícolas. Algo que inicialmente se consideraba restringido a un sector bastante pequeño de la agricultura, se ha potenciado grandemente en los últimos años. De manera que creemos, y así lo hemos asumido el ICA y el FUSAGRE, que estamos desarrollando actividades relacionadas con los insumos agrícolas, que organizamos unos seminarios y estamos organizando unos talleres con apoyo de este primer taller, lo realizamos con el apoyo de Argentina. El segundo taller va a estar apoyado por Brasil y así sucesivamente para conocer de las experiencias en el desarrollo y el posicionamiento de los bioinsumos agrícolas en estos países como una manera de ir entendiendo que los bioinsumos son transversales en el sector agrícolas. Si me preguntaran cómo creo que deberíamos potenciar nosotros aquí en el país o posicionar la bioeconomía en el tema de las NDC, sería identificando a la bioeconomía como una opción real de descarbonización. Mientras no logremos eso de poder posicionarlo realmente, insisto, este rayo realmente como una opción de descarbonización, el trabajo va a ser un tanto difícil. Yo creería que uno de los grandes ejemplos son los NAMA, el NAMA agrícola que se está utilizando, por ejemplo, en el café en Costa Rica. Sería un gran ejemplo, un ejemplo práctico que pudiese comprometer al sector público, a la empresa privada, al ciudadano común, al consumidor e incluso al productor agrícola y al pequeño productor en esta tarea de poder entender y poder asumir que la bioeconomía es una opción real de descarbonización. Mientras tanto, estamos asumiendo que la bioeconomía, de hecho, no existe la palabra bioeconomía dentro del diccionario de las NEC recientemente presentada. Bueno, me gustaría, de verdad que me gustaría haberle, haberse explicado mucho más de los avances de la bioeconomía en Venezuela, pero realmente, como te diste cuenta, estamos recién comenzando ese proceso y, bueno, agradecidísimo por esta oportunidad que tenemos ahora de intercambiar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Con esta reflexión vamos a pasar a la pregunta dos. Carolina, si eres tan amable y la podemos ver, quisiera pedirles, por favor, que en esta pregunta hiciéramos un acercamiento realmente a entender no necesariamente lo que está haciendo ya el Ministerio de Ambiente, que nos queda claro por sus intervenciones, sino dónde tiene una intersección con el sector agropecuario. Y recordemos, además, que en muchos de los países y de las estrategias de NEC, aún el concepto de bioeconomía como tal, como ha sido acuñado por ICA, como ha sido acuñado por el BID, o los organismos internacionales, aún no se refleja en las NEC. Creo que todos estamos casi en esa misma página. Lo que sí hemos podido rescatar es que prácticas que pueden asociarse a la bioeconomía han sido incorporadas. Vamos a ampliar un poco más en esto según las preguntas que veo en el chat. Pero pedirles a ustedes pensar en esta segunda pregunta que nos indica cómo la bioeconomía puede contribuir a acercar a sinergia entre el sector ambiental y el agropecuario en un contexto de NEC en sus países. Muchas gracias. Vamos, tal vez, darle la palabra a Benjamín, si nos puedes compartir tu reflexión. Sí. Bueno, creo que es indispensable que la bioeconomía tenga injerencia en el sector agropecuario, ¿no? Considerando que la agricultura industrial abarca actualmente cerca del 80% de la tierra arable en el planeta, pero también es la responsable de emitir entre un 25 y un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, que es altamente vulnerable entre los defectos climáticos debido a su alta homogeneidad genética, ¿no? Este tipo de agricultura lo que produce básicamente es biomasa y no comida como tal, ¿no? Pero creo que la bioeconomía lo que debería también es aprender de aquellos sistemas productivos de nuestros pequeños agricultores, ¿no? Que tienen detrás de ellos un gran acervo genético, una gran riqueza de semillas y que también tienen estos conocimientos ancestrales, además de ser un tipo de agricultura resiliente frente a estas problemáticas climáticas, ¿no? Entonces, dentro del ministerio, nosotros lo que hemos venido haciendo es impulsar a estas iniciativas a través de lo que nosotros los llamamos bioemprendimientos, que son iniciativas que hacen un uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad en aquellos ecosistemas que son sensibles frente a diversas problemáticas climáticas globales en sí, ¿no? Entonces, a la par que nosotros tratamos de crear una estrategia de conservación del bosque, una conservación de estos conocimientos ancestrales de la chacra, también estamos generando recursos económicos para las familias, ¿no? Darles la oportunidad de que a partir de la conservación, también sus productos pueden estar en el mercado, en los mercados locales, en los mercados nacionales. Entonces, esta estrategia desde el ministerio lo hemos venido realizando ya desde hace algunos años a partir de diversos proyectos de la cooperación internacional. Tenemos un portafolio de proyectos de fondos provenientes del GCF, del GERS, que justamente lo que buscan es conservar el bosque, conservar nuestros recursos biológicos, nuestros recursos genéticos a partir de luz y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Pero también cabe preguntarnos cómo lograr justamente esta vinculación entre estas iniciativas con la bioeconomía. Creo que es necesario que estas iniciativas sociales, estos colectivos sean visibilizados y entender qué es lo que ya se viene desarrollando a partir de estas prácticas más agroecológicas, ¿no? Capaz estos colectivos o estos grupos sociales ni siquiera conocen la palabra de bioeconomía, pero desde su espacio de acción ya empiezan a realizar el cambio. Entonces, en nuestro país ya existen modelos productivos alternativos que tratan de convivir en equilibrio con la naturaleza. Solamente es cuestión que la bioeconomía empiece a aprender y a entender lo que ya se está realizando desde hace muchos años, ¿no? Antes de que la bioeconomía empiece a estar, digamos, en nuestras agendas públicas, en nuestras agendas políticas, ya se ha venido haciendo, digamos, estos modelos agrícolas desde hace muchos años. Entonces, esto nos lleva a pensar que es indispensable cambiar la manera de hacer la agricultura actual, ¿no? Es necesario empezar a disminuir la presión sobre nuestros ecosistemas, necesario disminuir también la expansión de la frontera agrícola. Es muy importante también mejorar los procesos de innovación, de tecnología en las tierras rurales para que nuestros campesinos sean más productivos y obviamente estos modelos productivos de nuestros campesinos han demostrado que son mucho más resilientes a estos problemas climáticos, ¿no? Debemos también comprender ya con esto, voy cerrando la idea, que la naturaleza tiene también un límite. La pérdida de biodiversidad también pone un límite al crecimiento económico que lo creemos de manera infinita. Incluso me atrevería a decir, y esto ya es una visión un poco radical y personal, que la bioeconomía debería empezar a analizar la importancia que tiene el decrecimiento para disminuir justamente la presión sobre los ecosistemas. Y esto yo no me lo estoy inventando, esto ya se hablaba ya en los años 70, justamente con el profesor Jules Corroguen, que es padre de la economía ecológica y también que supo poner los principios de la bioeconomía como tal, ¿no? Él mencionaba que es importante transitar hacia una agricultura más orgánica, hacia un sistema agroecológico. Es también muy importante que los bienes sean de larga duración, quitar esa cultura de bienes de corta duración, la cultura del desperdicio, ¿no? Entonces, es importante, digamos, transitar hacia esta visión de disminuir nuestro consumo. También estas acciones obviamente nos ayudarían a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero para no alcanzar los dos grados, como lo señalan diversos informes del IPCC. Y que obviamente si es que no hacemos nada en el presente de ahora, en el año 2050 podríamos alcanzar estos dos grados. Entonces, creo que el reto para la bioeconomía es muy grande y es necesario empezar en nuestras agendas públicas a realizar acciones que nos permitan, digamos, mitigar y adaptar nuestros sistemas productivos para disminuir los gases de efecto invernadero. Eso nomás, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Benjamín. Desde esa misma reflexión, entonces, voy a cambiar un poquito el orden. Le voy a pedir, por favor, a Carla Valer de Perú que nos comparta su reflexión. Carla no está con nosotros. Tal vez Luis López de Venezuela regresar usted y entendiendo los esfuerzos iniciales que ustedes realizan, un poco si pudiese compartir, al menos inicialmente, cómo sentirían que puede existir sinergias mayores entre el sector ambiental y el agropecuario. Bueno, bien, me devuelvo al ejemplo anterior o a la misión anterior que hacía del Nama Café. Porque pienso que no está muy distante el objetivo del NDC en cacao del café, pues son cultivos similares en, digamos, en su presión hacia, digamos, en su presión de expansión. Yo diría, por ejemplo, que en el caso particularmente de café, cuando nosotros estamos abordando buenas prácticas agrícolas para mitigación de manera general en los cultivos, no solamente considerando las cuestiones de productividad, sino agregándole valor al producto, estamos también, y eso está incluido en el plan este de cacao, la siembra de árboles, la agroforestería. Y esta agroforestería podría estar ligada a, no solamente el tema de la conservación por la utilización de especies que estuviesen en peligro de extinción, sino también el tema del uso de los bioinsumos agrícolas. Y, como mencioné anteriormente, la agregación de valor en estos productos. Estamos hablando del caso del café orgánico o del cacao orgánico. Pero más allá de eso, estaríamos hablando del tema de la biodiversidad, como dije, para la conservación de estos árboles, y otros componentes. Hay un ejemplo que se está realizando aquí en Venezuela, aun cuando no lleva la connotación de bioeconomía, y es la producción de café amigable para aves. En una área determinada se logró encontrar que es una zona de albergue para migración de aves. Y este desarrollo, digamos, lleva a implícita una, lo está realizando una organización ambiental, una organización proambiental que se llama Provita. De manera que hay sitios donde pudiésemos ligar todo lo que es el tema de la producción agrícola o producción agropecuaria con el tema de la bioeconomía. Pero yo entendería que el clave o la clave de todo esto, y lo mencionó el compañero de Colombia, es el tema de la inclusión. O sea, cada vez que estamos haciendo actividades de adaptación, y eso tenemos que difundirlo, actividades de adaptación, sobre todo en cultivos como café y cacao, estamos mejorando las condiciones de vida de unas comunidades que de otra manera expandirían su accionar a zonas críticas como áreas protegidas, parques nacionales, e incluso en el caso del café, pisos climáticos más altos. De manera que el desarrollo que podamos hacer, las mejoras en las condiciones que podamos hacer a través de buenas prácticas agrícolas, como mencioné anteriormente, la agregación de valor a estos productos, de alguna manera impiden que estas comunidades expandan su accionar hacia otras áreas. Yo creo que eso para el caso nuestro es fundamental poder lograr esta sinergia entre el sector ambiental y el sector de producción agrícola. Muchísimas gracias, Luis, por esa visión comprensiva de lo que está sucediendo y, digamos, cómo acercarse a partir de esta Nama, creo que ejemplifica de manera muy clara. No estoy seguro si Carla está de vuelta con nosotros. Sí, estoy acá, no se preocupe, no he escuchado todo. Adelante, Carla. Estoy en zona de tránsito. No se preocupe. Es correcto que el Ministerio del Ambiente es la autoridad competente a nivel, evidentemente, de las directivas y las normativas, etcétera, etcétera, que pautean a todos los ministerios en este país. Sin embargo, siempre hemos dejado claro que los conocedores del terreno, los conocedores de los cultivos, los conocedores de la cadena de transformación primaria y secundaria, no es nada la primaria porque es nuestra competencia legal, es el Ministerio de Agricultura. Nosotros hemos encontrado esa fortaleza con el Ministerio del Ambiente y ellos son muy respetuosos de que nosotros pongamos en la agenda, digamos, los bionegocios que se podría identificar y en vez de, tal vez, generar financiación, hacemos unión. Entonces, en el marco, nuevamente, repito, de la segunda reforma agraria, muchas asociaciones de agricultores se nos acercan justamente para potenciar tantos negocios que tienen que ver con bebidas a base de frutos de la selva, que tienen que ver con, digamos, con compostaje de, digamos, de los consumos que quedan de los cultivos para buscar una economía circular, ¿no? Y vuelvo a repetir, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo está posicionando justamente su conocimiento para que este tipo de bionegocios se reconozcan en el país, se potencien porque necesitamos escalarlos y también, adicional a ello, se sepa cuál es su aporte, digamos, en la CNDC. Eso es lo que tenemos que trabajar, eso es lo que estamos impulsando, eso es lo que estamos clarificando porque en nuestro país, el pequeño agricultor, que es sumamente humilde, que cortean los dos millones, no sabía cómo era esa sinergia de la NDC y lo que ellos hacían en el campo. Entonces, ahora lo estamos aterrizando, lo estamos trabajando. Hace menos de 20 días hemos tenido un conversatorio con un gremio y ellos están muy interesados en este tipo de trabajo con las NDC y sus cultivos y también están muy interesados en proteger el bosque porque ellos dicen tenemos que proteger los bosques, tenemos que proteger las cabeceras de cuenca para que nuestros cultivos también no sufran los embates de los cambios climáticos. Entonces, a mí me da mucha alegría que gente de la sierra, que se dice acá gente de la montaña, esté interesada en esto, gente de la selva y también gente de la costa. Nosotros tenemos tres regiones bastante marcadas, varias superraciones y estos hermanos agricultores cada día le toman más interés a la CNDC. Y eso realmente para mí, como ingeniera ambiental, como directora general de los estudios sanitarios agrarios y como ciudadana, realmente me enorgullece porque estamos cambiando la mentalidad acerca de la CNDC. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carla. Con esto y conscientes del tiempo, me gustaría tal vez invitar a los panelistas a que puedan también ayudarnos a absolver algunas de las preguntas que tenemos del público. Yo trataré también por mi parte de sumar algunos comentarios. Carolina, no sé si nos ayudas con las preguntas, por favor. Claro, tenemos cuatro preguntas específicamente, bueno, voy a empezar por esta que pregunta si el uso de estiércol bovino para abonar las pasturas puede ser considerado como parte de la bioeconomía. No sé si quieres que las lea todas o vamos pregunta por pregunta. Yo pensaría que sí, podemos hacer pregunta por pregunta. Ok. No sé si alguno de ustedes, Benjamín, Carla o Luis, se anima a responder esta primera. Si me permite, tanto como Perú, nosotros sí lo vemos como economía circular, lo vemos como un medio de sinergia entre los ganaderos y el equipo de agricultores que requieran un elemento, mejor dicho, el estiércol de ganado, entraría dentro de la mezcla perfecta del compostaje y para nosotros eso es como decir, cerrar el círculo de un problema incluso ambiental que muchas veces incide en sanciones. Entonces, ahora, la autoridad competente está buscando que en toda acción que hagan los agricultores y los ganaderos que tenga este tipo de cierre del elemento del estiércol. Nosotros como país sí lo consideramos como un elemento de economía circular y potencialmente como un pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Sin duda alguna, yo creo que la incorporación del estiércol tiene una lógica de singularidad innata y que desde hace mucho tiempo forma parte de las prácticas agroecológicas que se promueven. Los invitaría sí a pensar a que en el momento en que la circolididad se transforma en bioeconomía es cuando la variable intensidad de uso de conocimiento se eleva. Entonces, existen procesos por el cual la acumulación en escala de ese estiércol puede permitir algunas transformaciones y agregación de valor. En ese momento donde se transforma más allá de un proceso biológico y puede escalarse, puede entenderse además con una mayor digamos componente de bioeconomía en sí mismo. ¿Sí? En el punto inclusive que ustedes conocen a través de diferentes procesos de proceso de fermentación y demás puede permitir agregar más o menos ciertos nutrientes presentes en el producto final y por tanto su potencial de contribución. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta, Caro? Bueno, esta es específicamente para, se la hacen a Benjamín Lombeida, dice, ¿cómo define o cuáles son las características de las prácticas agroecológicas o la agrobiodiversidad a las que hace referencia? Adelante, Benjamín. Sí, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Bueno, en el Ecuador por decirlo así tenemos varias iniciativas que podrían estar categorizadas como un sistema agroecológico, por ejemplo tenemos la chacra amazónica que es un sistema vivo, ¿no? Un sistema de policultivos donde tú encuentras árboles de guayusa, árboles de cacao, plantas medicinales, entonces el mismo sistema lo que hace, no soy experto, soy economista, pero tengo entendido que el mismo sistema lo que hace es crear una barrera protectora justamente contra bacterias, contra agentes patógenos exteriores que pueden, digamos, afectar a la chacra, ¿no? Entonces lo que hacen estos sistemas es crear esta barrera y ser más resilientes al cambio climático, ¿no? También tengo entendido que existen otros sistemas como por ejemplo los sistemas de permacultura donde la finca es nuevamente un sistema vivo que lo que busca es que todas las plantas que están, digamos, en este sistema puedan protegerse, además que la finca también tiene prácticas sostenibles, por ejemplo, hace tratamiento de aguas residuales a través también de sistemas orgánicos que purifican estas aguas, ¿no? Entonces existen varias alternativas, varias opciones que podemos ir transitando hacia ese cambio de modelo de una agricultura convencional hacia modelos agroecológicos y también pensar que desde los inicios de la especie humana, estamos hablando hace 10.000 años donde el ser humano ya empezó a domesticar a las plantas, nuestros sistemas eran agroecológicos, entonces el tipo de agricultura que actualmente tenemos es impuesta a partir de la revolución verde que fue en los años 50, en los años 60, justamente como un sistema donde se hace el uso intensivo de agrotóxicos, de agroquímicos como ustedes conocen, entonces múltiples prácticas de sistemas agroecológicos y solamente es necesario que estos sistemas sean más visibles y que puedan tener una mayor practicidad. Eso, Daniel. Muchísimas gracias. Caro, ¿podemos avanzar a la siguiente pregunta? Claro que sí. Bueno, hay una que dice ¿podrían brevemente delinear el funcionamiento de los bonos verdes en el marco de un análisis de bioeconomía y su conveniencia o potencial importancia para la región? Tal vez me animo a explorar esta respuesta, Rosa. Muchísimas gracias. Recordemos qué significa un bono verde, ¿no? El bono verde es un instrumento financiero que se conoce como uso de recaudación de ingresos, ¿sí? Entonces, el bono verde es una promesa que quien emite se compromete a entregar. Ese bono verde puede tener algunos indicadores de impacto de desempeño que pueden ser emisiones, puede ser eficiencia energética o lo que fuese, ¿sí? Entonces, es un instrumento de recaudación. Entonces, imaginémonos que muchos de los bonos verdes se utilizan para construcción. ¿A cambio de qué? De que el constructor y el banco que le presta a ese constructor demuestran que esa construcción ayudó a reducir el consumo de agua, ayudó con las emisiones y que utilizó materiales de construcción que tienen menor intensidad energética embebida, ¿sí? De igual manera pudiese suceder con la bioeconomía en el momento que las prácticas agrícolas pudiesen certificarse o avalarse de que los bioinsumos que utilizan permiten eficiencia hídrica, permiten reducir emisiones o bien tienen intensidad energética menor que la de los bienes a sustituir que son de bases fósiles, serían fácilmente sujetos de un préstamo verde o a su vez de una emisión de un bono verde que permita financiarlos y de igual manera pueden financiarse a través de bonos tanto desde la banca privada, de la banca de segundo piso que son nuestras bancas de desarrollo o bien inclusive a nivel de bonos soberanos que permitan una transición ordenada del sector de manera estructural. Eso con mucho gusto pues lo podemos expandir. Adelante Carolina con la siguiente pregunta. Bueno, esta es la última pregunta que tenemos. Menciona ¿cómo puede aportar la bioeconomía en el desafío de reducción inmediata de emisiones de metano considerando el pacto firmado en Glasgow por diversos países donde nos comprometemos a una disminución del orden del 30% de este tipo de emisiones? De acuerdo, tal vez puedo dar yo un elemento y algunos de los otros panelistas sumar adicionalmente. En los casos que revisamos destaco por ejemplo el programa en Uruguay que permitía entender la recuperación de metano en las agudas en plantas de aguas de tratamiento. El metano de estas aguas se podía recuperar y era sujeto además de aprovechamiento a nivel de cogeneración. Estos procesos y servicios de calidad ambiental pueden categorizarse también como práctica de la bioeconomía y pudiesen contribuir en una gran en gran manera a esta disminución y lo mismo puede suceder recordemos por ejemplo que los rastrojos de cosecha cuando quedan en el campo también pasan por un proceso de metano o bien la calidad de ciertas pasturas a nivel de la rumia de la ganadería redunda en mayores emisiones. Entonces puede suceder que a partir de un aprovechamiento de recursos genéticos y desarrollo de varitales distintos de pasturas pudiese afectarse ese nivel digamos incrementar la digestibilidad por parte de los animales y reducir el nivel de emisiones de H4. Entonces múltiples prácticas de la bioeconomía pueden tener un efecto sinérgico sobre metano y en efecto cuando hablamos del aprovechamiento de los residuos biomásicos de lino celulosa vamos a proveer algunas cifras también a partir de los estudios que estamos finalizando con el ICA del impacto que tendría en metano. Así que es una excelente aproximación Braulio gracias por su pregunta no sé si algún otro panelista pudiese indicarnos cómo podemos también a través de la bioeconomía contribuir a esta meta de Glasgow. Simplemente añadiría a lo que tú dijiste el uso de microorganismos de bioinsumos agropecuarios en el manejo de estos residuos para la alimentación animal que incidirían en la reducción de metano de eso se está ya trabajando hay algunos adelantos en eso pero sería un gran avance de la bioeconomía para la reducción de metano en los rumiantes en el caso de los rumiantes perfecto perfecto muchísimas gracias Luis conscientes del tiempo quisiera agradecer a todos por sus preguntas a nuestros panelistas también por esta digamos importante retroalimentación me gustaría darle la palabra a Kelly Wikowski para que nos acompañe en el cierre de este primer encuentro con algunos representantes de países andinos y sus visiones que permitirán enriquecer los esfuerzos del CA adelante Kelly por favor muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos los panelistas y también los que están ahí escuchando y hacernos las preguntas de por sí eso es un tema de mucho interés y también mucho potencial para la región como bien explicó explicaron todos en realidad o sea no solo desde el lado de mitigación del sector AFOLU sino también por la resiliencia y la los aumentos en productividad que la bioeconomía podría ayudar al sector ser más competitivo y más sostenible a largo plazo en la región esta región de América Latina de por sí tiene mucho potencial y tiene que proteger los recursos naturales y servicios ecosistémicos que nos brinden y eso es un poco la idea detrás de ese acercamiento que el IKEA tiene entre las líneas de cambio climático y bioeconomía en la región y ese interés o sea dado que los países tienen que eventualmente trabajar para el Global Stactics el balance global en 2023 y de ahí seguir actualizando sus NDCs quizás más el próximo año para Egipto y de ahí otra vez en otros cinco años para aumentar la ambición para que el sector no experimenta los cambios aún más catastróficos con eso o sea terminamos realmente esto es el primero de varios encuentros también hay otro con los países del Cono Sur el 9 por si les interesa escuchar otras perspectivas y vamos a seguir en esa reacción el próximo año auspiciando varios espacios para que los países presenten cómo están avanzando en la implementación de los componentes agropecuarios de las NDCs y cómo están trabajando cómo el sector está involucrado en los aspectos de aumento de ambición entonces vamos a estar haciendo toda una serie de conversatorios en esa dirección a la vez que buscamos aterrizar a través de proyectos concretos que ayuden a seguir promoviendo probando y demostrando ese potencial con cifras y datos duros y impactos en campo así que realmente agradecemos mucho de nuevo a Daniel y a todos ustedes por su participación hoy estamos en contacto gracias un placer muchas gracias Kelly solo me permito indicar que Osvaldo Limachi se ha conectado y está levantando la mano Caro me parece que tal vez sale la oportunidad de intervención sí sí eso estaba eso estaba listo ahí está hola hola ¿nos escuchan? sí perfecto creo que aquí están presentando sí sí perfecto adelante Osvaldo hola buenas tardes buenas tardes ahora sí yo creo que me escuchan sí pero con un gran eco he aprovechado no no te escuchamos Osvaldo qué pena está muy muy lejos se escucha hola hola ahora sí sí bien gracias Kelly o bien gracias a todos los compañeros mi nombre es Amiro Villarpando soy el director general de planificación del ministerio de asesorios rural y piezas en Bolivia este tema de la bioeconomía lo hemos estado viendo no solamente en este ministerio sino es parte de la política de estado que lo hemos estado revisando analizando en las diferentes instancias de gobierno desde planificación cancillería y todo lo demás nosotros y es comprensible tener que entender que no todo es consenso nosotros no estamos muy de acuerdo con el concepto de bioeconomía desde el momento de que se involucra los recursos lo que estamos pensando lo que estamos pensando lo que estamos pensando lo que hemos propuesto en diferentes ámbitos es la economía de la vida es decir basarnos en el marco de nuestra normativa basarnos en los derechos no en los recursos tenemos derechos así como población así como sector agropecuario así como agricultores pero también se conocemos en el marco de nuestra normativa los derechos de la madre tierra y en ese marco desde conocer los derechos de la madre tierra hemos incorporado en nuestros índices la economía de la vida no hemos no estamos mirando muy de cerca el tema de la bioeconomía porque sabemos que ha sido creado en 2008 bajo el con bajo el paraguas de la of de y todo el contexto que se viene por detrás y hace además al tema del capitalismo verde con el manejo de los de los bonos de carbono que nosotros como bolivia hemos también rechazado ese tema de entrar al tema del mercantilismo de los bonos de los bonos de carbono eso lo hemos explicado a los compañeros del ICA en Bolivia y les hemos explicado en diferentes ámbitos y contextos y eso queríamos también hoy día dejar en claro la opinión no estamos en desacuerdo en lo que opinan Ecuador Perú los demás países pero creo que también deberían recoger la opinión de lo que consideramos en Bolivia para nosotros vamos más allá desde conocer solamente el trabajo en base a los recursos que es lo que propone la bioeconomía si no estamos viendo el trabajar en base a los derechos de la población de las comunidades de los pueblos y de la madre tierra es un concepto que es alternativo al concepto de lo que es el tema de adaptación y mitigación al cambio climático en función de los ecosistemas sino lo que estamos viendo es al concepto de sistemas de vida dentro de lo que es un proceso alternativo a la mercantilización y al tema de los negocios de los bonos de carbono quería poner eso como un punto en todo este tema hemos escuchado con interés lo que han opinado los demás compañeros alentamos que sigan en ese proceso pero quería que esté claro lo que pensamos en Bolivia estimados compañeros gracias muchísimas gracias por ese comentario indicarles que en la revisión de los casos que se hacen este esfuerzo se identificaron dos programas valiosos en Bolivia el programa mi agua y mi riego y la inversión que se ha hecho en la eficiencia hídrica y el programa de la estrategia nacional de energía rural que incluye la generación biomásica de energía en un ámbito descentralizado si bien la misma no se categoriza como bioeconomía como ustedes lo indican involucra tecnologías que permiten el aprovechamiento de recursos de manera sostenible y que de ninguna manera se asocia con la mercantilización de la ni de los bonos de carbono entonces es importante destacar la visión que tiene Bolivia vamos a tomar nota respecto al mismo y también destacamos los progresos que han alcanzado en los programas que implementan no sé si habría algún otro comentario Kelly regreso a ti para el cierre no más bien muchas gracias por compartir y de ahí bueno si no logro escuchar toda la conversación tenemos la grabación tenemos que ver cómo bueno cómo alinear y calzar todo con las diferentes visiones que tienen los países y los abordajes que quieren impulsar y eso es nuestro rol desde el ICA responder ante las prioridades de los países y por eso siempre tratamos de buscar líneas que no necesariamente como bien dijo Daniel no solo un enfoque específico sino un conjunto de ideas y principios que pensamos que podrían realmente ser transformador para el sector entonces agradecemos esa contribución muy valiosa y vamos a tener muchas más oportunidades para seguir profundizando y conversando al futuro así que de nuevo muchas gracias a todos que todos tengan muy buen día así que de nuevo